Buenas noches, Daguay, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús. Quería preguntarte, porque lógicamente estamos haciendo un programa sobre la inmigración, pero, por ejemplo, la inmigración china es una inmigración que ha montado sus negocios, sus empresas, es una inmigración que produce riqueza al país, a diferencia de otro tipo de inmigración que es más complicada. ¿Esto a qué es debido? Jesús, te agradezco mucho la pregunta. La comunidad china en España, en este momento, hay unos 250.000 personas que conforman esta comunidad que nosotros percebemos. Hay datos muy interesantes en cuanto a analizar la comunidad china. Más del 50% de la población activa de la comunidad china en España, estamos hablando de entre los 18 a 66 años, o 67, están registrados en el seguro social como autónomos o como administrados de empresa. Que esto es el dato más alto de todas las comunidades. Y también, la comunidad china también es la comunidad que más aporta al seguro social dentro de todas las comunidades extranjeras. La comunidad china se ha convertido en la comunidad más emprendedora a todas las comunidades extranjeras porque realmente, por dos razones. Primero, la comunidad china, en China, ya ha venido con cultura muy profunda de emprender, de montar sus negocios. Y nosotros ayudamos mucho dentro de la comunidad. Entonces, si uno quiere montar el negocio, pues los parentes, los amigos, se puede prestar algún dinero para que pueda tener un fondo de comienzo. Porque realmente, en la mayoría de los casos de creación nueva, de negocios nuevos, lo que impide realmente es el primer paso, que tiene el primer fondo para montar el negocio. En ese caso, mucha gente dentro de la comunidad se presta o se ayuda. Y segundo, también, porque estamos obligados a emprender. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inmigrantes chinos, cuando llegan a España, tienen una barrera lingüística, cultura bastante alta, bastante importante, que le impide realmente trabajar cuenta ajena, sobre todo en empresas españolas. Porque no habla bien español. Entonces, no puede ser contratado por cuenta ajena de una empresa extranjera. Española me refiero. Entonces, en muchos casos, o trabaja para negocios de sus propios compatriotas, o tiene que emprender, tiene que montar su propio negocio. Aunque sea una pequeña tienda de alimentación, o un frante, el chino, pero pequeño. Todo este tipo de resultados se ha venido, entonces, por una cultura de emprender, también por unas obligaciones que les obligan, si quiere sobrevivir o mejorar su vida, la vida de ellos mismos o de su familia, tiene que emprender. Lógicamente, vemos que vienen muchos en unas situaciones muy precarias, y, como usted ha dicho, se dedican a emprender, intentan trabajar, etc. ¿Por qué existe esa gran diferencia, por ejemplo, con otras nacionalidades, que son, más que emprender, son muy conflictivas, necesitan muchas ayudas sociales, y a partir de esas ayudas sociales, encima están dando problemas a la sociedad? ¿Por qué cree usted que es esa diferencia? ¿Es algo cultural, o es que el chino ya viene con la mentira de trabajar, mientras que otros vienen con la mentalidad de aprovechar este sistema? Hombre, no sé si hay mucha o poca diferencia entre los inmigrantes chinos o con otros inmigrantes, pero sí, lo que sí conozco es, si sé, es la comunidad china, con inmigrante chino, cuando se sale del país, cuando viene aquí, o a España, o a otros países, lo que quiere, primero, obviamente, es ganarse la vida con sus manos. El chino está obligado a trabajar, y también viene con el espíritu, la gran mayoría, no digo todos, porque siempre hay personas que no, pero sí, la gran mayoría, él tiene con ganas de trabajar, de ganarse la vida. Entonces, él no les importa, aunque se arvan los platos, o hacen limpieza, o cargar cajas, que es muy común en los almacenes. Todo esto, pero con el fin de que él puede tener, digamos, o un trabajo, que pueden ser bien pagados, o montar su propio negocio. En cuanto a las ayudas, obviamente, si el coadrimigrante aquí está empadronado, si está adscrito a la social, tiene sus propios derechos, como cualquier trabajador en España, tener derechos al desempleo, tener derechos a sanidad, derechos a educación, pues todo, como cualquier otro emigrante o cualquier español. Entonces, él sigue ahí, antes, por las dificultades lingüísticas, mucha gente de la comunidad china no conozca realmente los servicios sociales que hay, porque realmente España, como un país muy acogedor, realmente dan muchos servicios para los que viven aquí. Y ahora mismo, por ejemplo, desde la Federación de la Industria del Comercio Chino de España, y otras asociaciones empresariales, o de vecinos, o de compatriotas chinos aquí, estamos intentando darle servicios, obviamente, a los compatriotas, para que ellos sepan, cuando se encuentra alguna situación precaria, se pierde trabajo, o está enfermo, o lo que sea, pues hay servicios que le puede brindar, por lo menos, su derecho básico de vivir. Y eso, yo creo que es un alcance grande de la sociedad española y del país como España. Pues, Agüey, Din, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo.